Estamos a punto ya de hacer la inauguración oficial de la vigésima edición de la Feria Campo Mar. Feria Campo Mar que este año 2012, a pesar de la crisis, pues creo que va a tener un gran número de expositores, de puestos y además, bueno, pues todas las actividades anexas que todos los años hacemos para el disfrute tanto de los niños, de los mayores y de todas las edades en general, ¿no? Yo creo que va a estar bien la Feria. Yo creo que si hay buen tiempo, el nivel de gente que hay en Tapia ya es muy importante este año, más todos los que nos van a visitar estos días, yo creo que va a ser un éxito tanto para los expositores como para la organización de la Feria por cuanto lo que hace esto es ensanchar el horizonte turístico y comercial de Tapia de Casariego. Lo único que hacemos es todos los años tratar de mejorar aquello que funciona. Lo que sí hay es una serie de actuaciones. Hoy empiezan las actuaciones con Cholo Jubacho, seguirán mañana con el grupo de música Fol Tapiego Ayalga y Cadabás de Ribadeo, que es un grupo de percusión de jóvenes valores de la Escuela de Música de Ribadeo. El sábado, entre una de las actuaciones que va a haber, va a ser la actuación de Máximo Valverde en el Auditorio de Tapia de Casariego, que es una sesión de teatro musical y saimetes, pero que es de pago este año, ya que ese tiene un coste elevado y así se ha decidido que sea de pago. Pero el resto de actuaciones y el resto de actividades son todas gratuitas y en este año pues tenemos también, como todos los años, el Requesón de Honor, que en este año coincide en dos entidades con una tradición social muy importante en nuestro Consejo, como son EDES y Fraternidad. EDES, que está constituida por la Cooperativa y la Fundación, y la Asociación Fraternidad, que entendemos que la labor social que desarrollan con las personas con minusvalía es de una suma importancia y por eso la organización ha decidido este año concederles ex aequo el galardón de Requesón de Honor. Después tenemos también para el sábado, por la tarde, la entrega del galardón y homenaje a los hombres y mujeres del mar. En este caso se le da a Pepe de Tobalina y a Inés de Pescadería Maya, personas muy vinculadas a la mar, tanto familiar como profesionalmente. Y el domingo, a las cinco y media de la tarde, tendremos la entrega también y el homenaje a los hombres y mujeres del campo. En este caso, Efren de Casal Barreiro de Campos y a Oliva Madrina de Apontraviza. Dos personas también que dedicaron toda su vida a los trabajos del campo y en el caso de Efren también fue un hombre público porque tuvo también alguna actuación en lo que era la antigua hermandad de ganadores y labraderos. Tendremos también mañana, el domingo, la ofrenda floral, un concurso de pesca para embarcaciones de fondeo. El domingo habrá también un concurso de pesca infantil. Tendremos a la patrullera de la Guardia Civil dos días aquí, el día 25 y el día 26, para que la gente pueda verla e incluso viajar en ella en los viajes de la ofrenda floral. Y bueno, el resto de actividades y de diversión que va a haber en todos los stands. Bueno, pues como todos bien sabemos, se dedica a productos fundamentalmente del campo y de la mar, pero también existen otra serie de conexiones con el comercio y aquí estarán todos representados y tendremos el día especial también de los quesos, que estamos viendo que este año pues va a haber una buena afluencia de empresas queseras y creo que, bueno, va a ser, entendemos que un éxito a pesar de la crisis. Y venimos desde Extremadura, exactamente del Casar de Cáceres, venimos desde fábrica con la torta del Casar, que es la más famosa que tenemos, y bueno, también tenemos quesito de cabra, quesito de ovejas y todo por fabricación propia. Esta vez es la segunda semana que venimos, o sea, es la segunda vez que venimos en esta misma semana y bueno, vamos a ver qué tal será por aquí hoy la feria y a ver qué tal sale la cosa. La crisis se nota en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, ahora ya esperemos que este fin de semana cambie un poquito la cosa, esperando también un poquito lo que son los turistas que vienen por aquí, que por lo que nos hemos enterado van cambiando cada semanita y bueno, eso nos puede ayudar un poco a que no sean los mismos clientes y podamos vender lo que pensamos. Venimos de Cascante, de Navarra, he traído aquí artesanía en madera de olivo y de boj. Llevamos viniendo alrededor de ocho años y venimos pues porque nos gusta el pueblo y las actividades que hacen. El material este está hecho con madera seleccionadas en el campo y una vez que llegan al taller se elaboran secando la madera, recortándola y tallándola. La más aceptación que tienen son todo el tema de cubiertos que están tanto en madera de olivo como de boj y las tablas. Y luego la cosa de decoración. Trabajamos los óxidos de cobre, el manganeso y también trabajamos los esmaltes de cuerda seca, que son los rojos, todo el colorido que tienes en las flores, el rojo, el lila, el azul y eso. Trabajo el torno, cuezo a una temperatura de 1100 grados y las piezas como puedes ver son varios montajes, los botijos, que son imitaciones de instrumentos musicales. van en dos piezas o tres piezas dependiendo de cuál sea ella y luego pues esmaltados con pistola y en una segunda cocción como cada pieza que haya.